Luego que el día de hoy se ventilara el proceso de posible destitución que se sigue en su contra el interior del Senado de la República por la posible comisión del delito de violencia política de género cometido en contra de su compañera magistrada, Laura Llamas Hernández, el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, Salvador Hernández Gallegos, me ha llamado para amenazar de manera directa con que me va a demandar por haber publicado su nombre y el de su compañero Ciel. No se equivoque magistrado, si está acostumbado a maltratar a sus empleados y por eso lo tienen demandado, yo no soy uno de ellos, ni le voy a permitir tales desplantes.